El título de Pueblos Vivos volvió a quedarse en el departamento de Usulután, pero hoy no fue al municipio de Alegría, sino a otro lugar que se percibe como un paraíso terrenal, y es el municipio de Puerto del Triunfo. El trabajo que realizaron en la comuna de ese municipio fue arduo, pero al final valió la pena, pues ahora Puerto del Triunfo se ubica como uno de los municipios más atractivos en el turismo en todo el país. Recorrer estas aguas significa para todo turista un verdadero descanso en sus rutinas diarias, pero también una gran oportunidad para los comerciantes. El título de Pueblos Vivos volvió a quedarse en el departamento de Usulután, es a los restaurantes flotantes. En estos lugares el arte culinario sobra en variedad. Gracias por ver el video. Ahora los salvadoreños tienen otra ventana al paraíso y es el municipio de Puerto del Triunfo. La flora y fauna serán sus fieles acompañantes si usted decide hacer turismo a nivel local. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.